Se comenzó a muy buen ritmo, aprovechando justamente las condiciones del tiempo que lo están permitiendo. Y bueno, la necesidad es trabajar sostenidamente para, sobre fin de la semana que viene, tener culminado el gran trabajo de movimiento del suelo y de conformación del perfil de la ciclovía, justamente fines de la semana próxima. ¿Y cuáles son las características de la ciclovía? La ciclovía va a ser un tramo caracterizado con un pavimento en carpeta asfáltica, con iluminación, una serie de estaciones, digamos, para descanso, digamos, y bueno, y continuar, digamos, con el recorrido. Que bueno, una vez culminados estos trabajos de movimiento del suelo, estaremos realizando esas intervenciones que completan justamente la obra. ¿Cuándo estiman ustedes que estaría finalizada la misma? Nosotros tenemos la intención de que para el periodo estival, fin de año, justamente estar con esto ya en condiciones para el disfrute de toda la sociedad.